Que fue aprobado el informe para primer debate del proyecto que busca la eliminación del impuesto verde. En la Asamblea Nacional se espera que este tema sea colocado en la agenda a más tardar la próxima semana. Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley que busca la derogatoria del llamado impuesto verde. En la Asamblea esperan que este tema sea elevado al pleno lo más pronto posible. Yo aspiraría que por la importancia que tiene esto y que porque en términos coloquiales esto ya está muy hablado entre en votación y conocimiento de la Asamblea el próximo día martes, si es que el presidente de la Asamblea así lo dispone. Que es fundamental dar el paso a la derogatoria afirman en las diferentes bancadas pues este impuesto ha sido mal utilizado y no ha logrado la reducción de la contaminación ambiental. Bueno, este es un impuesto recaudatorio que no ha cumplido con el objeto de la creación del impuesto, por eso es inconstitucional. Que era la remediación ambiental y por lo tanto pues este proyecto tiene varios problemas. Aunque el presidente de la república anunció el pasado 24 de mayo en su discurso a la nación que eliminará el impuesto, este proyecto aún no llega a la Asamblea, por lo que acá dicen que es mejor seguir avanzando con este tema de iniciativa legislativa. Ya estamos adelantados en el tema, esto lo presentamos el 24 de enero, el presidente de la república y su frente económico han planteado la eliminación pero ni siquiera han presentado un proyecto de ley. Lo que esperan es que para el segundo debate se puede incluir una transitoria para condonar las deudas, multas e intereses de quienes se han declarado en rebeldía tributaria, aunque en este tema hay discrepancias pues unos dicen que esto lo puede incluir la Asamblea y otros aseguran que debe ser de iniciativa del Ejecutivo. No, porque el artículo 140 de la Constitución le permite a la Asamblea hacer esto cuando estas leyes económicas urgentes habían sido pasadas por el Ministerio de la Ley sin debate en la Asamblea, que es este el caso de acuerdo al 140 de la Constitución. Allí debería entrar el presidente de la república y su frente económico, que en la ley o en el proyecto económico urgente se incluya una remisión de deudas, multas y recargos a quienes están ahorcados a este momento. En todo caso, el proyecto está listo para el primer debate y se espera que la próxima semana este tema sea colocado en la agenda para su análisis. Los legisladores esperan que en este mismo mes el tema sea evacuado de la legislatura. Informo Javier Gallo.